En el marco del festejo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de la Administración Pública del Estado de Michoacán y ADMI-AC, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, organizan el Foro Internacional Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático, el cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero en la capital michoacana. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, dijo que la celebración de este foro es resultado de retomar el esfuerzo para posicionar a Michoacán en torno al desarrollo y fortalecimiento social y democrático, así como restablecer y darle fuerza a la expresión, análisis y participación de cada uno de los actores dentro del foro. Tras la alternancia política, en el año 2000, en Michoacán se realizaron foros organizados por el Gobierno Estatal, en coordinación con otros organismos e instituciones académicas que han tenido como objetivo contribuir en la difusión del conocimiento y análisis de los asuntos públicos de carácter nacional e internacional, complementó. De ahí que este foro tiene por finalidad propiciar un diálogo plural a través del intercambio de experiencias sobre los asuntos públicos, políticos y de gobierno. La revisión permanente sobre la configuración de la administración pública y el desarrollo de procesos cada vez más efectivos y eficientes que respondan con oportunidad a las problemáticas sociales que en cualquiera de sus dimensiones municipales a tal o federal debe ser una obligación permanente de quienes forman parte del servicio público, añadió. Por su parte, el coordinador del IACMI, AC, Wenceslao Humberto Vázquez Rubio, explicó que este foro estará estructurado por cuatro conferencias y ocho mesas temáticas que serán integradas por funcionarios públicos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. La sede será el Centro de Convenciones de Morelia y está dirigido a todo aquel interesado en temas relacionados con el Estado y sistema constitucional, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Las conferencias magistrales estarán a cargo de distinguidas personalidades de talla internacional. Cabe destacar que la presentación del evento sirvió también para dar a conocer el portal gobernanza y desarrollodemocrático.michoacan.gob.mx